Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Te quiero mi reina Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Gracias.